Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a una clase más de pilates. Mi nombre es Miriam, instructora del Centro Deportivo Espartales, en Alcalá de Henares. Hoy tenemos una clase de pilates sencilla, con ejercicios súper básicos, que vamos a realizar empezando con una progresión de pie, después empezaremos sentados o tumbados en la esterilla. Así que, recomendación es que estemos completamente descalzos, ya sea con calcetines antideslizantes o normales, o completamente descalzos, pero siempre sin calzado, llevar una toalla o botella al lado si hace falta. Y nada, dicho esto, casi que comenzamos. Lo dicho, va a ser una clase de 40-45 minutos aproximadamente, en la que vamos a tocar básicamente ejercicios sencillos, como bien he dicho anteriormente. Vamos a tocar, a fortalecer en general todo nuestro cuerpo, vamos a centrarnos sobre todo en la respiración, ejercicios en los que vamos a llevar una respiración profunda y coordinada con todos los movimientos que realicemos. Así que, comenzamos. Primero vamos a comenzar en la altura media de nuestra esterilla, estudiamos nuestra posición en el espacio, es decir, vamos a llevar nuestros pies, puntas de los pies mirando hacia el frente, los pies a la anchura de la cadera, y de esta manera lo que vamos a realizar va a ser bascular nuestra pelvis, de tal manera que vamos a hacer una ligera retroversión pélvica, como si metiéramos el ombligo hacia adentro para activar nuestro abdomen y mantener nuestra cadera basculada en una posición neutra. De esta manera, una vez que ya estemos, vamos a coger aire y vamos a llevar nuestros brazos hacia el techo. De esta manera, me voy a poner en esta posición para que lo veáis mejor, vamos manteniendo nuestro abdomen activo y la cadera que no se ha hecho hacia atrás, sino que sigue en una posición neutra, tampoco muy hacia adelante, ¿vale? Vamos a coger aire y al soltarlo vamos a, como si nuestra cadera fuera una misada, vamos a ir bajando e inclinando nuestro tronco hacia adelante hasta posicionarnos en posición de mesa, es decir, nuestros brazos extendidos hacia el suelo y nuestras piernas extendidas también. Nuestra espalda, vamos a mantenerlas, a mantenerla completamente recta, por tanto, vamos a activar la retracción escapular, llevando los hombros hacia atrás y nuestras piernas con bien hechos extendidas, es decir, las rodillas no se flexionan, las mantenemos ahí, si tenemos que bajar menos, bajamos menos, o si no, podemos flexionar un poquito las rodillas, ¿vale? Pero la idea es posición de mesa. En esta posición cogemos aire y al soltarlo volvemos a la posición inicial con los brazos extendidos hacia el techo y la cabeza entre ambos brazos. Cogemos aire y repetimos. Suéltalo, inclinando el tronco hacia adelante, mantén esta posición de mesa, si lo ves conveniente puedes apoyar las manos en las rodillas para bloquearlas y asegurarte que no las llevas hacia adelante. Espalda recta, es decir, hacemos esa retracción escapular llevando los hombros hacia atrás, no hacia adelante, hacia atrás como si sacáramos pecho. Cogemos aire y soltamos de nuevo volviendo a la posición inicial. Repite, sigue con ello, inspira, expira, baja lentamente hasta acabar en posición de mesa, recuerda tu espalda completamente recta, siempre vamos a hacer hincapié en esa retracción escapular, mantente en esta posición, manos a las rodillas, coge aire, suelta y eleva. Tres veces más, inspira, expira, inclina tu tronco hacia adelante, semiflexiona un poco las rodillas si te ves capaz, si no, manténlas ahí, manos a las rodillas para bloquearlas, recuerda, retracción escapular, los hombros hacia atrás, coge aire y suelta, vuelve a la posición inicial dos veces más, inspira, expira, inclina el tronco hacia adelante, mantente en esta posición, coge aire y suelta, vuelve, una última vez, inspira, y expira bajando, mantén esta posición, recuerda llevar las manos a las rodillas, los hombros hacia atrás, no hacia adelante, hacia atrás para mantener una recta completamente en nuestra espalda, coge aire y suelta, vuelve a la posición inicial, vale, perfecto, mira, a continuación, quédate en esta misma posición, vamos a realizar una respiración completamente acorde con lo que vamos a realizar ahora, seguimos con respiraciones, en este caso, tan solo nos vamos a centrar en lo que es la respiración, que en este caso vamos a coordinar con elevar nuestros talones hacia el techo, elevamos hacia el techo, vale, sin perder el equilibrio, entonces seguimos con la misma posición, recuerda, pies a las, bueno, en este caso los pies, si los quieres poner un pelín más cercanos, perfecto, entonces de esta manera, vamos a seguir manteniendo nuestro abdomen activo, y la retracción escapular, uy, perdón, retracción escapular, la retroversión pérplica también activa, elevamos los brazos al techo, a la vez que despegamos los talones del suelo, vale, cogemos aire, y al inspirar, al coger el aire es cuando despegamos los talones del suelo, mantenemos, tratamos de mantener la barbilla alta, mirando hacia el techo, para mantener, así que me voy a poner aquí mejor, para mantener ese equilibrio, y soltamos, a la vez que bajamos los brazos, bajamos los talones, sigue con ello, coge aire, y al soltarlo, vamos a tratar de volver a apoyar los talones en el suelo, bajando los brazos, inspira, extiendete hacia el techo, y a continuación expira, bajando lentamente, sigue con ello, coge aire, eleva talones, suéltalo, y baja, tres veces más, coge aire, y extiende todo tu cuerpo, tu tronco, brazos, todas tus extremidades, hacia el suelo, perdón, hacia el techo, coge aire, y suelta, vuelve a la posición inicial, relajando, dos veces más, inspira, eleva todo tu cuerpo, mantén el equilibrio, expira, y baja, una última vez más, coge aire, y extiende todo tu cuerpo hacia el techo, eleva talones, despegaros del suelo, suéltalo, bajando, y volviendo a la posición inicial, perfecto, equipo, a continuación, vamos a hacer, un breve ejercicio, como hemos hecho, más o menos, al principio, pero en este caso, metiendo esa retracción escapular, esa retracción y depresión escapular, vamos a llevar los hombros hacia adelante y hacia atrás, para concienciarnos del movimiento que debemos de tener en cuenta, retracción, depresión escapular, para de esta manera, concienciarnos realmente de cuál es la posición correcta, que deberemos de llevar en todo momento, en todos los ejercicios, en nuestra parte superior de la espalda, vamos a tratar de mantener completamente fija nuestra zona grupal, y de ahí solo, partimos de la misma posición, pies a la anchura de la cadera, cadera neutra, y hiciera retrovisión pélvica, para mantener nuestro abdomen activo, y de esta manera, lo que vamos a hacer es, manteniendo la cadera neutra, y la forma lumbar fija, vamos tan solo, a realizar un movimiento de nuestros hombros, hacia atrás, y hacia adelante, pero antes que nada, partimos con los hombros hacia atrás, con la retracción escapular, las escápulas unidas, brazos extendidos, a la altura de los hombros, y anchura de los mismos, cogemos aire, llevamos los hombros hacia atrás, exagerado el movimiento, para que lo veáis, ¿vale? Los hombros los llevamos hacia atrás, uniendo escápulas, y, suelto el aire, como el ejercicio del inicio, inclinamos tronco hacia adelante, echando la cadera hacia atrás, la cadera actúa como una bisabra, nos quedamos en esta posición, cojo aire, sepan los escápulas, y suelto el aire, junto a escápulas, y vuelvo a la posición inicial, ¿vale? Se trata de concienciar la retracción y depresión escapular, desde una posición en la que nuestro tronco se encuentra inclinado hacia adelante, de esta manera podemos ver de otra manera diferente, cómo colocar nuestras escápulas, si desde esta posición, seguimos manteniendo los hombros hacia atrás, o ha habido una modificación de nuestra parte superior de la espalda, entonces, lo que la idea es eso, tratar de que no se vea modificada nuestra parte superior de la espalda, ni siquiera la zona al lugar, o sea, toda nuestra espalda baja con un único palo recto, para que lo entendáis, y aquí, nos damos cuenta que, si tenemos que llevar los hombros hacia adelante, aún más lo teníamos bien, aquí nos concienciamos de que es una mala posición, de que estamos chepando la parte superior de nuestra espalda, soltamos el aire, y volvemos a llevar los hombros hacia atrás, correcta posición, y volvemos a la posición inicial, ¿vale? continúa con ello, inspira, expira, baja, inclina tu tronco, puedes semiflexionar un poquito las rodillas si quieres, coge aire de nuevo, y separa escápulas, junta el aire, junta escápulas, volviendo a coger aire, y pasa a la posición inicial, inspira, expira, inclina el tronco hacia adelante, coge aire, separa escápulas, tan solo llevando los hombros hacia atrás, no chepes la zona lumbar tampoco, la zona lumbar se queda quieta, tan solo movemos los hombros, ¿vale? y vuelve a juntar, soltando el aire, y volviendo a la posición inicial, inspira, expira, baja lentamente, de esta posición, coge aire, separa escápulas, llevando los hombros hacia atrás, de presión escapular, como si hundiéramos el pecho, como si hundiéramos el pecho, y suelta el aire, volviendo a llevar los hombros hacia atrás, lo más alejado posible de los oídos, y vuelve a la posición inicial, como siempre, dos veces más, inspira, expira, expira, flexiona un poquito tus rodillas, si no tienes suficiente flexibilidad, si te ves más cómodo así, coge aire, separa escápulas, junta, volviendo a soltar el aire, y vuelve a la posición inicial, una vez más, inspira, expira, en esta posición, mírala al suelo, no hacia el frente, para mantener nuestra zona cervical, completamente alineada, con el resto de la columna vertebral, suelta el aire, separa escápulas, coge aire, junta escápulas, y suelta, relaja, vale, perfecto equipo, ahora sí, pasamos a, estar en posición de cuadrupedia, en nuestra esterilla, vale, vamos a realizar un ejercicio de estabilización, en nuestra columna, y nuestra pelvis, va a ser un ejercicio, sencillo, pero no lo parece tanto, porque la idea va a ser, vamos a trabajar, esa estabilidad, en nuestra columna vertebral, y no solo eso, sino también la estabilidad, de parte de nuestra cadera, vamos a tratar, de que no se vea modificada, la posición, inicial de nuestra cadera, en este ejercicio, aparte de trabajar, la coordinación, porque vamos a elevar, los miembros contrarios, de nuestro cuerpo, también vamos a trabajar, esa estabilización, en nuestra columna, y zona lumbar, y zona de la cadera, vale, entonces, posición de cuadrupedia, recuerdo, vamos a mantener, nuestras manos, bajo nuestros hombros, completamente alineados, vamos a buscar, que nuestra, nuestra muñeca, codo y hombros, estén completamente alineados, no vamos a estar así, va a estar nuestra mano, justo debajo, de nuestro hombro, vale, entonces, perdón, lo que tiene estar, con esto de la vexia, vamos a tratar de, llevar nuestra cadera, neutra, es decir, vamos a tratar de realizar, no que esté muy encorvada, nuestra espalda, ni tampoco sacando mucho culo, vamos a tratar de, hacer esa retroversión pélvica, vale, como si metiéramos un poco, o culo para, activar nuestro abdomen, y meter el ombligo, o sea, sensación de meter el ombligo, activando nuestro abdomen, de esta manera, lo que vamos a realizar, a continuación, va a ser, cogemos aire, en la posición inicial, manteniendo nuestra cadera, y basculada, vale, cogemos aire, y al soltarlo, elevamos, brazo derecho, perdón, brazo izquierdo, y pierna derecha, pero, sin que nuestra cadera, se vea modificada, sin llevar esta posición, ni siquiera esta, sin una línea recta, cogemos aire, al volver, y soltamos, al cambiar de lado, si no tienes suficiente equilibrio, por lo que sea, puedes apoyar, la punta del dedo de tu pie, en el suelo, vale, y el otro brazo, sí que lo levantamos, lo elevamos, y de nuevo, cogemos aire, en la posición inicial, recuerda, sobre todo, llevar toda tu concentración, en la cadera, porque llegará un momento, lo mejor, que estamos en esta posición, vamos a tratar, de que nuestra cadera, siga en una posición neutra, y no, arqueemos, la zona lumbar, vale, no arqueemos, la zona lumbar, ni tampoco chepeemos, sino que nos mantenemos, ahí en una posición estable, en todo momento, en cuanto, soltemos el aire, y elevemos, los miembros contrario, al estar solo en dos apoyos, podemos tener, ciertos desequilibrios, y tenemos que tratar, de bascular nuestra pelvis, manteniéndola, en la misma posición inicial, para ello, es muy importante, mantener el abdomen activo, cogemos aire al volver, y, soltamos, cambiamos, vamos a tratar, de que todo el peso, de nuestra cadera, no se vaya, hacia ese lado, sino que vamos a tratar, de por ello mismo, activar el abdomen, para que, no exista esa descompensación, de nuestro peso corporal, al, solo, al quitar los apoyos, y quedarnos en solo dos apoyos, entonces, la idea es esa, mantener nuestra cadera, lo más estable posible, sin que se mueva, ni se vea modificada, su posición inicial, que en todo momento, siga, igual, en la misma posición, sin que se mueva, lo menos posible, para ello, es lo que he dicho, perdona, si me extiendo mucho, pero es que, es lo que se busca, en este ejercicio, o sea, estabilidad, en nuestra columna, y en nuestra cadera, mantener esa línea recta, sin que, su posición, se vea modificada, en ningún momento, cogemos aire, y soltamos, cambiamos de lado, mantenemos unos segundos aquí, recuerda activar el abdomen, para mantener, el peso completamente estable, suelta, coge aire, coge aire, y cambia, de lado, sigue con ello, inspira, y vuelve, expira, cambia, quédate en esta posición, durante unos segundos, y recuerda, lleva toda tu concentración, básicamente, en tu cadera, y en tu columna, vertebrada, trata de que se mueva, lo menos posible, por ello, realiza el ejercicio, de la manera más lenta posible, tampoco demasiado, pero sí, realizarlo mejor, de manera pausada, que rápida, no tenemos ninguna prisa, coge aire, y suelta, cambiando, de lado, quédate en esta posición, tan solo, dos, tres segundos, y vuelve, a la pose inicial, inspira, expira con cuidado, despegamos, brazo y pierna contraria, sin que nuestra columna, y pelvis, se vean modificadas, y expira, y expira, y expira, y expira, de nuevo, inspira volviendo, y expira, cambiando de lado, dos veces más, inspira volviendo, expira, cambia de lado, recuerda mantener tu abdomen, completamente activo, fundamental para mantener la posición, completamente activa, una vez más, inspira, expira, expira, coge aire, y vuelve a la posición inicial, perfecto, quédate en esta posición, vamos a hacer una pequeña modificación, de este ejercicio, realizamos lo mismo, pierna y brazo contrario, pero en este caso, vamos a tratar de desplazar, hacia el lado opuesto, vale, es decir, hacia el mismo lado, donde te elevado el brazo, brazo derecho, que está elevado, lo llevamos hacia el lado derecho, y la pierna izquierda, hacia el lado izquierdo, y de nuevo, vuelvo, y cambio, inspiro, cojo aire, y expiro, lo suelto, cambiando de lado, y ahora al revés, brazo izquierdo, hacia el lado izquierdo, pierna derecha, hacia el lado derecho, completamente extendidos, cojo aire, suelto, y vuelvo, vale, la idea de este ejercicio, es simplemente, hemos añadido una pequeña modificación, en la que nos sirve, de sobra, para trabajar, una apertura, un rango mínimo de apertura, de nuestro brazo, y de nuestra pierna, trabajando de esta manera, añadido en el pequeño plus, de dificultad, en nuestra, no coordinación, sino sobre todo, estabilidad, entonces de esta manera, lo que vamos a buscar, es aún más activar nuestro abdomen, para seguir manteniendo, y flexores de cadera, para seguir manteniendo, el movimiento, la posición, con el nuevo movimiento, que hemos añadido, vale, no sé si me explico, el caso es, lo dificultamos un poquito, pero es, con eso es suficiente, para seguir trabajando, nuestro abdomen, sigue con ello, inspira, y expira, cambia, recuerda ahora, inspira, mueve un poco, el dedo del pie, no pasa nada, si te apoyas en el suelo, y expira, volviendo, a la posición inicial, coge aire, suelta y cambia, suelta, abre tu pierna y tu brazo, un poquito, suelta el aire volviendo, y recoge, coge aire, suelta y cambia, abre un poco el ángulo, de tu brazo y pierna, estira, vuelve a la posición inicial, y vuelve, recoge, inspira, respira, en esta posición, inspira, abre tu ángulo, un poco, mantén, el abdomen activo, recuerda, tócate el abdomen, y ve como lo tienes duro, como de esta manera, trabajamos el abdomen, vuelve a la posición inicial, para así ver, como realmente, como si tuviéramos el ombligo, metido hacia adentro, estamos manteniendo, una activación correcta, del abdomen, y por tanto, mantenemos nuestra pelvis, vamos a mantener de esta manera, nuestra columna vertebral, y nuestra cadera, lo más estable posible, dos veces más, inspira, y expira, vuelve, y cambia, inspira, respira, ahora de nuevo, inspira, abre tu ángulo, expira, ciérralo, y relaja, perfecto, lleva tu cadera, sobre tus talones, hacia atrás, brazos extendidos, hacia adelante, buscamos relajar, estirar toda nuestra espalda, desde una posición completamente relajante, rota sobre tus hombros, y a continuación, nos tumbamos boca arriba, mirando hacia el techo, con las piernas, completamente flexionadas, vamos a tratar de buscar, llevar nuestra zona lumbar, completamente pegada en el suelo, ¿vale? ahí, bien, vamos a tratar, en este caso, seguimos, ahora el trabajo, lo vamos a focalizar, en toda nuestra área del abdomen, vamos a realizar, una, vamos a ver, lo que quiero, lo que busquemos aquí, principalmente, es que tan solo, eleguemos del suelo, nuestros hombros, y nuestra cabeza, tan solo, vamos a flexionar, nuestro tronco, hacia delante, ¿vale? con los brazos, completamente extendidos al techo, cogemos aire, con la zona lumbar pegada en el suelo, recuerda para ello, retroversión pélvica, como si empujáramos el suelo, con toda la fuerza de nuestra cadera, manteniendo el abdomen activo, ya de por sí, al soltar el aire, llevamos a tocar nuestras manos a las rodillas, mantenemos la posición, suelta el aire, y vuelve a la posición inicial, inspira, expira, en esta posición, mantenlo, con el abdomen activo, y suelta, vuelve, si quieres, podemos meter, brazos y piernas a la vez, cogemos aire, y al soltarlo, las piernas, en la mano los pies del suelo, manteniendo un ángulo de 90 ganados, que nuestras piernas con respecto al suelo, hombros despegados del suelo, cabeza igual, abdomen activo, suelta el aire, y vuelve, de nuevo, inspira, expira, buscamos encogernos, pero principalmente, la idea no es llevar las rodillas hacia nosotros, sino, a la vez que llevamos las rodillas hacia nosotros ligeramente, vamos a tratar de sobre todo llevar el tronco hacia adelante, flexionamos el tronco, notando como realmente, si nos tocamos el abdomen, está tenso, ¿vale? relajamos, volviendo a la posición inicial, recordando siempre mantener la zona luna pegada en el suelo, inspira, expira, flexiona, tensa abdomen, suelta, volviendo a la posición inicial, inspira, y expira, mantén aquí, dan solo unos segunditos, y vuelve lentamente, a la posición inicial, sin despegar en ningún momento, a la zona lumbar del suelo, tres veces más, inspira, expira, encógete, coge aire, suelta, y relaja, dos veces más, inspira, expira, coge aire, y suelta, vuelve a la posición inicial, una vez más, inspira, expira, coge aire, y suelta, y vuelve a la posición inicial, perfecto, relaja por unos segundos, mientras tanto, vamos a realizar, sigue, sigue en la misma posición, lo que vamos a realizar ahora, va a ser, extender una pierna, y la otra, la vamos a presionar, llevamos una rodilla, hacia el pecho, hacia nosotros, de tal manera, que vamos a mantener, nuestros hombros, y cabeza, despegados del suelo, si no puedes, si te cansas, y en algún momento, que te cansas, no pasa nada, seguimos haciendo el ejercicio, de esta manera, vale, de tal manera, que lo que vamos a buscar, es que en todo momento, nuestra zona lumbar, siga pegada en el suelo, importante, manteniendo el abdomen activo, vale, para ello se consigue, de esa manera, con esa pequeña retroversión, pélvica, como siempre digo, para mantener ahí, nuestra cadera, pegada en el suelo, por completo, la idea es seguir trabajando, nuestra musculatura, del abdomen, pero en este caso, flexionando, y extendiendo una pierna, vale, entonces, comenzamos, recuerda, tomen activo de partida, para mantener la zona lumbar, pegada en el suelo, inspira, con una pierna, y vas a expirar, con la otra, coge aire, con la derecha, por ejemplo, suéltalo, flexionando la izquierda, inspira, y cambia, expira, cambia, tan solo, seguimos tensando, todo nuestro abdomen, y nuestras piernas, no se apoyan en ningún momento, en el suelo, vale, aunque esté rozando, la esterilla, sigo manteniendo la tensión, nunca se pierde la tensión, y ya digo, si algún momento llega, que te cansas de estar así, de despegar tus hombros, y cabeza del suelo, puedes apoyarlos, pero manteniendo, pero manteniendo, eso sí, recuerda, la zona lumbar pegada en el suelo, seguimos trabajando de esta manera, el abdomen, coge aire, con la derecha en mi caso, y suéltalo, cambiando, inspira, cambia, expira, sigue con ello, inspirar, cambia la pierna, y expira, cambiando, a la otra, cuatro veces más, inspira, expira, cambia, recuerda, tan solo sigue concentrándote, en llevar, tu zona lumbar pegada en el suelo, que no se te olvide, eso es muy importante, manteniendo el abdomen activo, dos veces más, inspira, y expira, cambia, perfecto, lleva ambas rodillas, hacia el pecho, relájate en esta posición, manteniendo completamente, toda tu espalda pegada en el suelo, busca relajarte, como si abrazaras tus piernas, eso es, y ahora, equipo, suelta, tus piernas, tan solo buscamos, mantener, mantener, nuestros ojos pegados, en el suelo, de esta manera, con nuestra zona local, pegada en el suelo igual, para estirar, todo nuestro cuerpo, mantener de esta manera, un estiramiento, en nuestra zona dorsal, y sobre todo, también, en nuestra parte superior, de la espalda, respira profundamente, respira profundamente, coge aire, y suéltalo, profundamente, perfecto, tras este ligero descanso, vamos a continuación, a, completamente, extender nuestras piernas, en el suelo, y de esta manera, lo que vamos a realizar, va a ser, último trabajo, de abdomen, en este caso, vamos a tratar, de llevar, nuestras piernas, elevadas, hacia el techo, por tanto, con los brazos en cruz, vale, vamos a mantenerlos, completamente cruz, podemos tenerlos así, o completamente, brazos extendidos, pegados, a lo largo de nuestro cuerpo, a ambos lados del mismo, vale, en cruz, tenemos más estabilidad, la idea es, ya de partida, mantener el abdomen activo, recuerda esa retroversión pélvica, suelta el aire, y, eleva piernas, completamente extendidas, hacia el techo, inspira, y ahora, al estirar, vamos a bajar lentamente, las piernas, de nuevo al suelo, manteniendo nuestro abdomen, completamente tenso, ahí, y bajamos por completo, de esta manera, es cuando estamos trabajando, el abdomen, aparte de nuestros flexores, de cadera, sigue con ello, inspira, expira, expira, eleva piernas, extendidas al techo, coge aire, suelta y baja lentamente, de manera controlada, si ves que no puedes, si ves que te duele la zona lumbar, puedes poner aquí tus brazos, tus manos, a la altura de la cadera, del coxis, y seguimos con ello, coge aire, suelta, eleva piernas, y inspira aquí, expira, bajando lentamente, manteniendo tu abdomen, completamente tenso, y tus flexores de cadera, o si no, puedes colocarte, una pequeña armada, cojino muy grande, en la zona lumbar, si ves que te cuesta mucho, por lo que sea, apoyar, mantener la zona lumbar, apoyada en el suelo, sigue con ello, inspira, expira, eleva, coge aire, y ahora suéltalo, bajando lentamente, tres veces más, inspira, expira, eleva, inspira, y ahora, expira, baja lentamente, tensa tu abdomen, perfecto, dos veces más, coge aire, suelta, extiende, inspira, expira, baja lentamente, una vez más, notamos la tensión en el abdomen, tienes que apretar fuerte, coge aire, suelta, eleva, y ahora sí, coge aire, y al suéltalo, baja lentamente, activando todo tu abdomen, flexores de cadera, perfecto, de nuevo, ahora sí, llevamos una rodilla, al pecho, de esta manera, relajamos, la otra pierna, la mantenemos completamente extendida, extendida, respira profundamente, y ahora sí, cambia de pierna, extiende la que mantenías flexionada, y flexiona la que estaba extendida, tan solo, concéntrate en llevar una respiración, lenta, y profunda, y sobre todo, mantén tu mirada en el techo, para mantener, tu cuello, alineado con el resto de tu columna, suéltalo, mantén, una pierna flexionada, apoyando el pie, en el suelo, y la otra, vamos a llevarla, completamente extendida, hacia el techo, nos podemos ayudar, de alguna toalla o goma, intentando llevar la pierna, lo más cerca posible de nosotros, sin que la rodilla, se flexione, ¿vale? Mantenemos ahí, estirando un poco, toda nuestra pierna, ¿vale? Mantén ahí la posición, durante unos segundos, coge al dedo, y suelta, cambia, eleva, completamente extendida, tu pierna, en este caso, mi izquierda ahora, trata de llevarla, cada vez un poquito, más cerca de ti, hasta donde tu punto de flexibilidad, te lo permita, sin flexionar la rodilla, recuerda, estamos estirando la pierna, cadera, completamente pegada en el suelo, no la alivies, ¿vale? Pegada en el suelo, perfecto, lleva ambas rodillas, de nuevo, hacia el pecho, relájate, sin más, solo busca eso, relajarte por completo, y a continuación, nos cogemos por debajo de nuestras rodillas, y como si nos meciéramos, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás, con un balancín, balanceándonos, con la ayuda del impulso de nuestro abdomen, hasta ponernos de pie, o sea, de pie, sentados, ¿vale? Redondeamos la espalda, y del impulso conseguimos sentarnos en nuestra sedilla, de esta manera, extendemos piernas, abrimos piernas, y estiramos, de esta manera, cogemos aire, y soltamos, tratando de inclinar nuestro tronco hacia adelante, madre mía, que flexibilidad que me llevo ahora mismo, si tenemos a alguien que nos pueda ayudar, intentando poco a poco, eso sí, sin forzar, inclinarnos más hacia adelante, para ayudarnos a estirar mejor, perfecto, ¿vale? Si no, no pasa nada, nos mantenemos hasta donde veamos que, realmente estamos estirando, y nos quedamos ahí unos segunditos, relaja, por completo, ambas plantas de tus pies las juntas a continuación, y tan solo como si fuéramos una mariposa, nos quedamos ahí estirando muestras inglés, intentando llevar las rodillas lo más posible juntas hacia el suelo, manteniendo la apertura durante unos segundos, respira profundamente, suéltalo poco a poco, perfecto, y equipo, a continuación, nos elevamos por completo, volvemos a posicionarnos de pie, en este caso, vamos a mantener, un estiramiento de nuestra espalda, llevando, nuestros brazos extendidos hacia el techo, y vamos hacia un lado, y hacia el otro, repetimos de nuevo a un lado, y al otro, suéltalo lentamente, manos entrelazadas por detrás de tu cuerpo, saca pecho y estíralo por completo, suéltalo lentamente, y equipo por último, tres respiraciones, y con esto, acabamos, brazos, o sea, brazos, piernas, más de la anchura de tu cadera, coge aire profundamente, suelta y baja, de nuevo, inspira, extendiéndolo todo tu cuerpo, expira y baja, una última vez más, coge todo el aire que puedas, suéltalo, bajando lentamente, y equipo, muchas gracias por estar ahí, como siempre, nada más que decir, espero que os haya gustado la clase, os haya hecho activar el día, de una manera más relajada, con una clase de pilates, cosas súper sencillas, que hemos tocado, como habéis visto, trabajos, de tanto de estabilidad, coordinación, un poco para fortalecer el abdomen, tocando ejercicios, en el que se trabaja, tanto la musculatura del abdomen, como de nuestra cadera, columna, etcétera, ha sido una clase, súper básica, de pilates, que espero que la hayáis disfrutado, y nada equipo, como siempre, un gran y fuerte abrazo, y nos seguimos viendo, por aquí, aunque nada ya, casi que no vemos las caras, adiós, muy bien, incluso unas historias, que no vemos las caras, las caras,